¡Qué loco! Esto no es un montaje. Esto existe. De hecho, a mucha gente le ha llamado la atención. ¿Cómo no te va a llamar la atención esto? Esto existe y está en Santa Fe. Mucha gente no lo sabe. Y les queremos mostrar este lugar tan singular. ¿Y cómo lo mostramos? Y con Silvina Cianco, nuestra compañera que está ahí. Sí, Silvi, a ver, ¿cómo podemos describir esto? Porque no es una despensa, no es un bar. Es todo eso y mucho más. Buenas noches. Es todo eso y mucho más. Vos lo dijiste. Te ubico geográficamente. Barrio La Lona, Mitre y Calcena. Una esquina que ya es marca registrada, ícono para los amantes del rock, del tango, de todos los géneros musicales que se te ocurran, los encontrás acá. Porque esto es una especie de kiosco, despensa, museo musical, tributo a los grandes del rock nacional e internacional. Y es todo eso y mucho más. Y tiene el alma mater, que es una especie de gran, un gigante en este barrio, que es Andrés. Andrés Altamirano, que es el dueño de este local, de este lugar. Nosotros parece que estuviésemos realmente, realmente en un local de Buenos Aires, porque vemos cosas maravillosas y todo es inventiva de Andrés. ¿Cómo estamos, Andrés? Buenas noches. Bien, un gusto. Buenas noches. Bueno, acá estamos. Gracias por la visita, por estar. Y no sé. ¿Tu lugar en el mundo es este? Es mi lugar, sí. Es tu lugar. Es mi lugar. Y tú lo has hecho vos con tanto sacrificio, con tanta pasión. ¿Sos un coleccionista nato, totalmente? Puede decirse que sí, 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 sí. Y todo lo que es rock, música, ¿te encanta? Me apasiona. Sí, tal cual. Lo más significativo que tiene este lugar, Juan Pablo, y le digo a la gente, es que cuando uno ingresa, se encuentra con afiches de recitales emblemáticos, de tapa de discos emblemáticos, del rock nacional, del tango también, de géneros tan nuestros que nos identifican como argentinos. Pero además, lo más llamativo y lo que creo que todo el mundo viene y se detiene aquí es, en la colección de los referentes de la música internacional, hechos de una manera maravillosa, que eso lo va a contar un poco Andrés. ¿De dónde las trajiste? Son figuras de colección importadas, excepto Fito. No por nada, es el más grande, está más grande que el resto, pero bueno, eso está hecho por un artista plástico de Buenos Aires, pero bueno, el resto son todas figuras importadas, sí. Es interesantísimo lo que uno puede apreciar acá, porque vos venís al kiosco o a la despensa a comprar algo y te atrapa todo lo que ves después. Entonces, hay guitarras emblemáticas. Bueno, por ejemplo, vamos a contar un poquito lo que pasó con los Pérez García hace unos días. Los Pérez estuvieron el domingo en Tribus. Bueno, resulta que después del show pude hablar con ellos, compartir un rato y, bueno, les conté del kiosco y se entusiasmaron y se vinieron para acá. Estuvimos... Esas cosas locas pasan acá. Sí, había una guitarra esperándolos para ser firmada y se coparon. Se vinieron y, bueno, estuvimos tomando algo acá hasta creo que las 4 de la mañana y la pasamos un terrible... Bueno, y lo más lindo que se genera acá también es esos encuestros imprevistos, ¿no? Que se arma una movida y la gente se va apoderando de la vereda, de la calle y es un fenómeno en el barrio ya este lugar, ¿no? Que es un tributo al rock nacional, al rock internacional, al tango también y es una especie de museo con cosas como estas, como este micrófono de pie que vemos aquí. Maravilla, como ese teléfono de época que referencia a la cabina de Julio Sosa con gigantografías porque desde Maradona hasta los Beatles te reciben en el kiosco. Sí, sí, está John Lee Hooker también, otro monstruo. Sí, afuera de los Beatles, Maradona, Luca. Luca Prodan, claro. Otro grande. Otra guitarra por allá, ¿no? Tres guitarras. Guitarras hay varias. Sí, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Diez guitarras. Bueno, a futuro nuestro amigo Andrés quiere agrandar esto y hacerlo un poco más museo, algo más grande, pero bueno, eso va a depender de otras cuestiones que no vienen al caso ahora pero que están en perspectiva de concreción, ¿no es así? Veremos qué se puede hacer con el tiempo. ¿Qué dice la gente cuando entra a tu lugar? Y bueno, hay gente que se asombra, qué sé yo, quienes disfrutan del rock, quienes, como podría decirse, son del palo, quedan asombrados. Después hay gente que no registra mucho, pero sí, a la mayoría les gusta. ¿Qué tiempo te llevó armarlo, pensarlo y ahora disfrutarlo? Y llevó, sí, no sabría decirte, pero ha llevado su tiempo, sí, bastante, tiempo, dinero. Invención, dinero. Dinero, pero... Bueno, ¿y la familia qué es el aguante único? Terrible, a morir, sí, no podría sin ellos. Entonces, no, no, esto no sería lo que es sin ellos. No dejen de visitar este lugar porque está en el corazón del barrio La Lona, como decimos, Mitre y Calcena, en una esquina que te va a atrapar porque te recibe Maradona en la puerta con los Beatles que te invitan a ingresar y entras y decís, bueno, yo vengo a comprar quizás un paquete de galletitas, pero me quedo fascinada viendo todo lo que hay. Es una cosa de loco realmente, Andrés. Resulta que a veces por ahí juega un poco en contra porque la gente en lugar de ver mercadería qué comprar se entusiasma con otras cosas y no compra. Muy bueno, muy bueno, Andrés, muy bueno. Y aparte Andrés es coleccionista de vinilos, hay muchos vinilos de época también que están súper cuidados. Bueno, la verdad que es uno de esos lugares extraños que tenemos en Santa Fe que estamos descubriendo y que nos encantaría también que la gente aporte datos así de lugares insólitos, originales, para que podamos hacer una visita. ¿Me entendés, Juan Pablo? Está buenísimo esto. Por supuesto, Silvi. Ojalá que lo pueda expandir a otro tipo de cosas. Es muy original. A ver, yo nunca vi, qué sé yo, un disco de Charlie García al lado de los Pickles. Nunca lo vi a Elvis Presley al lado de la paleta sandwichera. O sea, es muy, es muy loco. Claro. Es muy loco, es muy loco. Mirá, y este micrófono, mirá, que es el sueño de todos. Es lo que es este micrófono, por favor. Claro, claro. Decime si no, no, no. Es mortal. Y bueno, y te espera el micrófono al lado de esta gigantografía aquí y el teléfono. Es muy loco todo, es muy loco. Gracias. Yo venía por un medio doceno de huevos, por ejemplo. Claro, claro. Claro, claro. Silvi, espectacular. Gracias, gracias, gracias por mostrarnos este lugar tan particular, tan original y tan lindo para ir a visitar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. El agradecimiento a Andrés que nos abrió las puertas de su local, de su negocio. Gracias a todos. Y bueno, y tiramos esa iniciativa. Aquellos que quieran mostrar esos lugares distintos de la ciudad, que nos acerquen, se comuniquen con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.